Hoy en ti brilla el sol, la razón de mi vida llegó Veo en ti la ilusión, tu mirada me inunda en calor Siento en mí la emoción, sin palabras tejimos tensión Pienso en ti, en los dos, fue tu alma buscando mi voz Esta vez voy dentro de mí, todo me dice que sí Esta vez no puedo mentir La verdad llegó a mí, quiero quedarme y conocerte Quiero acercarme, escucharte y tenerte Contigo me encontré Quiero cuidarte y protegerte Darte mi gloria, mi alma y mi suerte Contigo me encontré El pasado me habló Fue por ti que todo se escribió Que viví, que dolió Al verte mi destino llegó Esta vez voy dentro de mí, todo me dice que sí Esta vez no puedo mentir La verdad llegó a mí, quiero quedarme y conocerte Quiero acercarme, escucharte y tenerte Contigo me encontré Quiero cuidarte y protegerte Darte mi gloria, mi alma y mi suerte Contigo me encontré Entre tantas almas yo te pude ver Fuiste luna en mi atarde Una a una y hoy cada noche Estrellas que de ti me guiaron a mirarte Quiero quedarme y conocerte Quiero acercarme, escucharte y tenerte Contigo me encontré Quiero cuidarte y protegerte Darte mi gloria, mi alma y mi suerte Contigo me encontré I wanna get to know you 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 Don't be scared So we're so happy to be here Our next song is called Encontrarme Which is finding yourself Finding yourself I'd say And it's about just finding yourself After a rough period of time Which for me was depression and anxiety I'm just, I'm so emotional Because it's been a long time Since I've been touring And I took a really long time To just come back to myself And to really be able to sing again And just to be here again It's just, it means a lot to me Because I do watch NPR Tiny Desk at home So for me to be here, thank you It just means a lot I'm just really grateful and thankful Also because after the pandemic We all thought this was never gonna happen again So it's just, I just feel a lot of gratitude Gratitude and just happiness So this song is about Just coming back to yourself And just being happy And accepting about who you are Wherever in point in life you are So this is Encontrarme Se acabó ya la mentira está en mi cuerpo Toda esta falsedad ha roto mis adentros Entregué mi todo, olvidé mi centro Cedí por apostar, soy infeliz, es cierto Ya no quiero seguir Deje de sonreír Entre todo perdí toda razón para vivir Quiero volver a mí la persona que fui Encontrarme otra vez Buscar donde falle Redimir al parque Encontrarme y volver a caer Debo enfrentar la lluvia Y el tormento Toda mi obscuridad lo que marca el repito Voy a analizar las heridas que tengo Aunque duele al tocar voy a sonar con tiempo Ya no quiero seguir Deje de sonreír Deje de sonreír Encontrarme Encontrarme y volver a caer Encontrarme y volver a caer Encontrarme otra vez Encontrarme otra vez Buscar donde falle Redimir al parque Encontrarme y volver a caer La verdad que duele libera por dentro Muy dentro Muy dentro Muy dentro El temor se esfuma Solo veo el cielo Encontrarme otra vez Buscar donde falle Buscar donde falle Buscar donde falle Buscar donde falle Encontrarme y volver a caer Encontrarme otra vez Buscar donde falle Redimir el porqué Encontrarme y volver a creer Encontrarme y volver a creer No, you're awesome Thank you, thank you so much So the next song is a song that every time I play live I don't know if it's going to happen right now But somebody proposes Somebody or like 10 couples last time So it's crazy because it's a love song And it's about, you know, it's called Te Regalo Which is like I gift you And it's a song about gifting yourself to another person And just being there for them And it doesn't have to be romantic It can be, you know, to your kid Or to your dog Or to just a family member Or whoever you love And this is a beautiful song That I wrote for my husband So this is Te Regalo Put him in the spot Déjame tomarte de la mano Déjame mirarte a los ojos Déjame a través de mi mirada Darte todo mi esplendor Déjame quedarme aquí Déjame besarte ahí Donde guardar tus secretos Los más oscuros Y los más bellos Te regalo mis piernas Recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas Usa las cada que no tengas Te regalo las piezas Que a mi alma conforma Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir Déjame jugar contigo Déjame hacerte sonreír Déjame darte mi dulzura Pa' que sientas lo que sentí Déjame cuidarte Déjame abrazarte Déjame enseñarte Todo lo que tengo Pa' hacerte muy feliz Te regalo mis piernas Recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas Te regalo mis fuerzas Susa las cada que no tengas Te regalo las piezas Que a mi alma conforma Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te regalo mis piernas Te regalo mis piernas Recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas Susa las cada que no tengas Te regalo las piezas Que a mi alma conforma Que a mi alma conforma Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir 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 Oh, 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 oh Okay, so today we're a lot of Mexicans, Mexicanos Norteños, all of us. We're very excited. I don't know if NPR had so many Mexicanos in the stage, on the stage. So on my right, Señor Daniel Freire. Over here, Sammy Felix, Eddie Hernandez, Alejandro Jimenez, Lamiris, and Sara Pajón. We're really happy to be here. I really never have back vocalists, so right now I feel luxurious. So happy to have them here. And our next and final song is called Disfruto. Disfruto is a song about just, you know, enjoying the company of somebody that you love. And all those details that, you know, a lot of people miss that you just love about these people in your life. And also I try to talk about how after the pandemic we've come to life and new, you know, normalcy in our own terms, you know, because I guess the pandemic kind of put us in the table. But if you wanted to continue with the life we had or did we really wanted to do what we really want to do and not what our parents want us to do or our marriage wants us to do or whoever other dreams, but not ours. And so I feel like enjoying is a is a key word to in order to come back to to this life that we have and that can just disappear in in a second. And 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 we don't know if we're here tomorrow. And that for sure was reminded to us on the pandemic. So I try to really talk about this because we tend to forget because we're just on Instagram or on, you know, all these apps that distract us and make us forget how valuable we are and how valuable life is and all the little details and moments that we miss. Because we're just so worried about tomorrow, what we should be worrying about today. So this is Disfruto. My name is Carla Morrison. Thank you so much. 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 Thank you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!